En este mes la actividad de la Dirección de Cultura va a ser bastante intensa y con diferentes propuestas. Como siempre, señorita periodista. Sí, no, siempre lo digo, a veces se nos amontonan cosas y las tenemos que sacar, en otros meses es un poco más aliviado, pero bueno, la actividad cultural tiene grandes actividades, medias actividades y pequeñas cosas, que esas sí se pueden ir sacando rápido, y pequeñas me refiero a lo que tiene que ver con el tema de organización, ¿no? No quiere decir que eso no sea una gran actividad que pueda desplegarse y convocar muchísima gente, pero bueno, estamos trabajando, sigue en forma permanente, las cosas se van sumando, a veces aparecen de golpe y en eso estamos. Como por ejemplo, ahora ya lo habíamos empezado, ya se hicieron dos actividades de lo que hay en la plaza, convocar a los pibes, ahora que están los días poniéndose lindos, a la juventud, a la familia, y ahora hacemos, para este domingo, hacemos una nueva convocatoria, vamos a presentar dos bandas de rock y un grupo de danza, de baile de Mónica Lastig. Las bandas de rock van a actuar a partir de las tres de la tarde, intercalándose con los grupos de baile que va a presentar Mónica. Junto, paralelo a eso, van a estar los juegos inflables, para que los chicos puedan disfrutar también, van a estar instalados los artesanos que de a poquito se van a ir sumando. Y bueno, eso, cada domingo que tengamos lindo clima, que invite el sol a salir a tomar mate a la plaza, juntarnos con los amigos, con los compañeros, bueno, eso lo vamos a ir haciendo. ¿Y esto también se va a realizar en otras localidades del partido? Usted me adivinó el pensamiento, señorita periodista. Sí, esto mismo lo vamos a extender en el domingo primero de septiembre, lo vamos a hacer, o lo vamos a realizar en Villars. Villars está tratando, a través de Daniela Aranda, de convocar a todas las actividades que tienen que ver con esto, para que se sumen, ¿no? No solamente a los artesanos, sino también hay una bandita de rock que está tratando de reorganizarse, los dos grupos o tres de baile. Y bueno, de acá los vamos a apuntalar, llevándole a alguna de las bandas de rock de acá de la acera. Así, por supuesto, con la colaboración del sonido. Y lo vamos a hacer también en la plaza de Villars. ¿Y esto va a ser un domingo en cada lugar? Un domingo en cada lugar, hasta tanto aparezca una nueva solicitud, que seguro que la voy a ver venir del lado de Gilda en Hornos. Y es muy probable que también organizemos algo en Hornos. Pero por ahora vamos a ir haciendo así, una y una.